Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Estamos aquí con el resultado del sorteo de Adivina la camiseta Normalmente estas cosas se hacían en directo, pero es que ahora no tengo tiempo para hacer directos No tengo tiempo a nada, entonces pues lo he grabado en diferido Y os voy a dejar a continuación después de esto el resultado del sorteo en la plataforma sorteados Pero antes hay que desvelar la respuesta correcta Que el 99,9 la habéis acertado, que es esto que tenéis aquí Nápoles, equipación militar, un equipo en Nápoles donde militó una leyenda como Maradona Y que es la camiseta de un jugador que salió muy mal y que ahora está... Bueno, ahora es un personaje muy odiado en Napoli Ahí lo tenéis, el pipita y guay en esta camiseta que había que adivinar Os lo dejé muy fácil, bueno, ahora la primera vez La próxima, que va a ser muy pronto, os prometo que no va a ser tan fácil Os lo voy a poner más difícil para que estéis ahí dándole al coco Y nada, no me lío más, vamos a hacer un vídeo cortito Vamos a pasar ahora a sorteados.com y ahí veréis los resultados del sorteo De los que habéis acertado la respuesta correcta Y nada, mucha suerte a todos y venga, vamos al lío ya Bueno, pues ya estamos aquí, la página de sorteados para sortear la camiseta Que adivinasteis prácticamente la mayoría, el 99,9% Os lo he dejado fácil, la verdad se ha dicho, os lo he dejado sencillo Ya os aviso que la próxima no será tan fácil Y como, bueno, la gran mayoría habéis acertado Pues vamos a meter el vídeo, que bueno, ya está metido aquí la plataforma 125 comentarios, de ellos 116, porque hay comentarios repetidos evidentemente Pues la plataforma ya escoge a los usuarios únicos, que son 116 Vamos a escoger un ganador y un suplente, vale Vamos a darle una semanita al ganador para que se ponga en contacto conmigo Y si no se ponga en contacto conmigo, pues automáticamente el premio o la camiseta Pasa al suplente, vale Entonces vamos a dar aquí al botoncillo y veremos si el comentario ganador ha acertado Porque también puede ser que yo le dé al botoncillo El comentario elegido sea de alguien que puso Athletic Club de Bilbao O el equipo que sea y no sea correcto, vale Que eso también puede ser Así que nada, vamos a darle al botón y suerte para todos Que gane el mejor Ahí está, el ganador es un Named 003 MLG Comentario, la tercera del Nápoles del Pipita, Higuaín Y el suplente es el Guajibilla, que puso también camiseta del Nápoles de Higuaín Vale, pues nada, ya tenemos ahí el ganador, un Named 003 MLG MLG que bueno, quiero pensar que es Málaga o algo así Pues nada, ahí tenemos el ganador de la camiseta del Pipita Higuaín Esa camiseta militar del Nápoles Así que lo dicho Que se pongan, tienen una semanita para ponernos en contacto conmigo En mis redes sociales Tiene que, bueno, yo tengo que comprobar que efectivamente es él Tiene que dar fe de que es él Y si no, pues la camiseta va para el Guajibilla Que bueno, no creo que sea él Porque si ese Guajibilla ya tendría su camiseta en la colección Bueno, el aficionado que se hace llamar Guajibilla Lo dicho chicos, nos veremos en próximos sorteos Ya sabéis, reventad ahí el botón de likes para que vuelva a sortear más camisetas Nos vemos en siguientes vídeos Hasta luego